y hola amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo y pues para esta ocasión tres meses casi sin subir vídeos disculpen amigos y amigas una gran disculpa les debo muchos vídeos sinceramente disculpen por el tiempo que he tenido ahorita en mi vida no ha sido suficiente para hacer vídeos pero bueno les pido una gran disculpa pero hoy vamos a hablar amigos y amigas acerca sobre ya la confirmación de la próxima película del monsterverse de Godzilla y Kong y también vamos a estar viendo unas nuevas imágenes de la nueva entrega de Jurassic World Rebirth así que vamos a ir paso por paso y pues como les decía un principio una gran disculpa porque les debo muchos muchos vídeos que no he podido hacer verdad pero bueno espero que le den mucho apoyo a este vídeo amigos y amigas y pues me motive a seguir continuando haciendo vídeos ya porque ya tenía tres meses ya tenía tres meses sin subir vídeos muy bien el buen amigo tl2b dice aquí oficialmente la próxima película del monsterverse estaría llegando a los cines el 26 de marzo de 2027 así es amigos y amigas vamos a esperar ahora bueno 2024 y hasta por acabar y digamos que estamos en 2025 y 26 27 vamos a tener que esperar como unos dos años verdad unos dos años porque se estrenan en marzo de 2027 que son tres meses como dos años con tres meses algo así pues bueno no es tanto la espera pero si se siente un poco un poco alargado el tiempo ya que pues dos años con tres o cuántos meses si ya puede ser un poco verdad pero bueno ahí dependiendo el criterio de cada uno para ver si se le hace mucho tiempo muy poco tiempo verdad pero bueno yo sé que el tiempo pasa volando y pues cuando menos sintamos ya va a estar a una semana dos semanas del estreno verdad así que pues no sé cuáles teorías tengan ustedes amigos y amigas sobre esta nueva película sinceramente yo estoy muy emocionado para ver qué nos pueden traer ya que pues adam wingard lamentablemente ya no va a ser el nuevo director de esta película sino que va a ser otro actor otro bueno otro otro muchacho que pues está como que iniciando esto en hacer películas verdad amigos amigas en dirigir películas ya que pues no tiene muchas películas muy revelantes así como los vimos en el vídeo pasado si no han visto el vídeo pasado aquí está bueno después de este abajo está verdad para que lo vean y porque hablamos un poco del director y así verdad amigos y amigas pero yo no sé que nos podrán traer en esta película pues ya hay muchas teorías locas que dicen que van a traer a facebook a facebook sila con violante y que hedora y que hasta unos han dicho que hasta destruya y que esto y lo otro y que esto y lo otro y pues se hace un revoltijo verdad amigos y amigas sinceramente yo lo que espero es un buen villano y pues bueno que nos den ahí nuevas escenas de monstruos así bien épicos y que no vuelvan a los recurrentes a los recurrentes perdón y que vuelvan a hacer lo mismo lo mismo es sólo peleas peleas sino que está bien como en coxila por con nos dieron una historia muy buena verdad amigos amigas sinceramente a mí me gustó la trama como con que iba evolucionando a través de la película y que conoce a suco y que va hacia aquí o sea que no se centren casi sólo en los humanos pero en esto también hay bueno son pocas las veces que se puede hacer una buena película con humanos verdad así como el dado caso de este es goxila minus one sinceramente es muy poca la aparición de goxila aparece como nomás como unos 10 minutos y muchos y mucho unos 10 minutos pero la trama humana si es bastante buena verdad que es algo que el hollywood no ha podido hacer con las películas americanas de goxila darle una buena trama humana a una película del monsterverse verdad o a una producción americana y este esto es lo que ha logrado goxila minus one por algo ganó el oscar verdad amigos y amigas por algo goxila minus one ganó el oscar a mejores efectos especiales pero es un gran logro porque ya no sé 70 y algo de años de que ha salido goxila y nunca había ganado un oscar hasta ahorita con esta película verdad y pues esperemos a ver que nos trae este nuevo director que nuevas ideas nos trae para el futuro del monsterverse si es que continúa ya que pues recordemos que si esto es un fracaso pues dudo que continúen verdad mis amigas ya que pues goxila versus cong fue un éxito un éxito ya que pues para para tiempos de pandemia mucha gente ya no iba al cine y así verdad y pues goxila versus cong revivió el cine y goxila por cong fue un éxito también verdad amigos amigas y pues esperemos que este nuevo director nos entregue algo hermoso sinceramente yo pienso ver esta esta idea de crear nuevos monstruos también es muy buena así como hicieron goxila en goxila por cong con scar king y shimo verdad amigos amigas pero bueno déjenme aquí en la cajita los comentarios qué opinan acerca de ustedes de todo esto verdad y pues bueno vámonos a otras noticias unos nuevos juguetes de tiamat y submarino dice tiamat with submarine tenemos nuevos juguetes de parte de playmates toys así es tiamat y pues está muy bueno amigos amigas pues lamentablemente todas estas estas mercancías no vinieron a mi país y pues no las pude comprar verdad pero hay de segunda mano pero no sé hay a veces que les hace falta el daño de batalla o el rayo o el hacha o así verdad o estos pequeños así como el submarino o los aviones y así verdad mis amigas y pues se me quitan las ganas de comprarme una figura de playmates toys ya que pues si se siente la calidad del juguete y pues que no tengan las los accesorios pues y todavía por el precio un poco elevado pues me quitan las ganas de comprarlos verdad pero si me hubiera gustado que aunque sea goxila y cong verdad hayan venido aquí a las tiendas físicas aquí de mi país pero bueno vamos a bueno toca esperar para ver si en esta próxima entrega de monsterverse y ya se expande más la mercancía llegan a otros países como por ejemplo aquí en centroamérica en otros países que no han llegado estas mismas mercancías si ustedes son de otro país y no han llegado estas mercancías amigos amigas y pues comente aquí en la cajita los comentarios de dónde me ven y por qué no han llegado sus mercancías y pues por aquí pues por el poco conocimiento que se tiene acerca de todos estos monstruos verdad y por la revelancia pues yo me imagino que han de decir que aquí tal vez no se pueden vender pero yo creo que si se podrían vender bastante verdad y tenemos esta otra figura de motra with gia dice motra y gia podemos ver a motra está muy buena esta figura de playmates toys para ser una una figura de un juguete más que todo un juguete tiene a gia y pues los colores están bastantes bonitos de esta figura verdad amigos amigas pues lamentablemente pues creo otra figura que estoy viendo y que no voy a poder comprar pero bueno vamos a toca esperar para ver si en esta nueva película de goxilla goxilla y con o goxilla por con no sé cómo la van a poner o goxilla versus con no sé cuál es el título verdad amigos amigas ya que pues todavía no se ha revelado el título y pues si se revela el título tiende a cambiarse a veces aquí así como parece así como ocurrió con origins y luego lo pasaron a goxilla por con bueno hablando de jurassic world ahora tenemos estas dos imágenes donde podemos ver donde podemos ver perdón disculpen mi dislexia donde podemos ver a scarlet witch o la viuda negra y a otro que con otro personaje y un otro personaje en la parte de abajo estas imágenes son oficiales de la nueva película de jurassic world amigos amigas pues toca ver qué pasará verdad con esta nueva entrega ya que pues los fans están indecisos y esto va a ser espectacular o va a ser un bodrio más de los de los otros que han sacado verdad pero toca esperar amigos amigas hay que darle una oportunidad a jurassic world revir hay que darle una oportunidad y pues yo sé que son nuevos personajes nuevo elenco verdad ya estábamos acostumbrados a ver a a los buenos a los pasados verdad los personajes pasados pero bueno hay que darle una nueva oportunidad jurassic world ya que pues tal vez en esta película si lo pueden atinarle a a esto de los dinosaurios y que pues pueda hacer un éxito verdad tanto en la crítica como con los fans verdad ya que pues en la película anterior jurassic world dominion vi que la crítica la destrozó y los fans también lo destrozaron la película pero bueno tengo que esperar a ver qué tal con esta película sinceramente me gustaría que a esta película añadieron un poco más de realismo así como hicieron bueno ya basándome en una película de goxsula de esta goxsula minus one me gustaría que tocaran este toque de realismo aquí en jurassic world también o sea que pasan los humanos en frente de los dinosaurios que no se lo comen porque como es el personaje principal no puede morir y así pero o sea me gustaría que agregara un poco más de realismo verdad que hubiera un poco más de muertes y bueno no sé si esta palabra va a suceder a youtube pero bueno que hubiera un poco más de realismo en todo esto y no tanto tanto de ver dinosaurios gigantes peleándose y que el personaje principal no tenga que morir porque no tiene que morir y y por el bien del guión se salva siempre se salva se salva se salva o sea me gustaría que hubiera un elenco bastante grande en esta película y pues que también vayan devorando humanos verdad no sólo haiga peleas de dinosaurios sino que también haiga acción y un poco más de realismo con estas películas y pues que era que no también ver dinosaurios con plumas estaría estaría interesante pero bueno amigos amigas sinceramente a mí sí me gustaría ver dinosaurios con plumas verdad pero bueno déjenme aquí la cajita los comentarios que les gustaría ver en esta nueva entrega de jurassic world revir así que pues bueno amigos amigas hasta que hemos llegado al final del vídeo recuerda que si te gustó me puedes regalar tu magnífico me gusta y si eres nuevo nueva tu hermosa suscripción y activar la campanita de notificaciones para hacer en primero ver cada uno de mis vídeos así que nos vemos en un próximo vídeo así que adiós y